La verdad sobre todo esto La verdad saldrá a la luz Desde luego Y entonces por fin podré seguir los pasos de Odiseo Las historias sobre Odiseo también mencionan que era un gran amante ¿En serio? Esas no las he leído Quizá podamos, ya sabes, lo que te decía Que Odiseo era un gran amante y eso, ¿no? Vaya, creía que eras mucho más directo y seguro de ti mismo Es que quería probar algo nuevo Ya hablaremos más de nosotros cuando esto haya terminado La nota que encontraste era del líder de Megaride Tiene que haber pruebas de que está tramando Si las hay, deben de estar en su casa Ve para allá Encontraré esas pruebas Bien, ojalá todo esto termine de una vez ¿Tienes alguna idea de qué debería buscar? El líder es el hombre más poderoso de Megaride No puedo acusarlo a menos que tenga pruebas de que quiere matarme Pongamos que encuentro las pruebas que buscas ¿Qué hago? Se lo contaré a quienes quieran escucharme El líder no nos matará a mí ni a mi padre Si todo el mundo conoce sus planes Volveré con pruebas Sean las que sean ¡Suscríbete al canal! Debería ir a casa del líder a averiguar qué está pasando Deberío, 내 spirits Un desisto Un desisto Y vio aquí ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Me agradezco, Nespi! ¡Y mi, ¡fóvon me proclase! ¡Ah! 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 Y sí, sí. Esa es la casa del líder. Si hay pruebas, estarán ahí. Debo ir con cuidado. Este sitio está muy vigilado. Tengo que esconderme. Tengo que esconderme. ¡Es fantasía! ¡Es fantasía! Tengo que esconderme. Sí. Sí. Tengo que esconderme. ¡Ah! 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 Esta carta menciona la herencia de Odessa y dice que deben hacerse con ella cueste lo que cueste. Uno de los pretendientes de Odessa murió poco después de conocerla. ¡Ahora! ¡Ah! 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 ¡Ecapará, señor! ¡Vamos! Es mejor que no me vean. ¡Recubierto! ¡No dejaré que dispares otra vez! ¡Correré a su posición! ¡Ni tú te hubieses! ¡No! El líder de Megaride intentó concertar un matrimonio para Odessa. Una forma fácil de hacerse con la herencia de su padre. Según esta carta, Odessa contrató a otros mercenarios. ¿Pero por qué? ¡No! 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 ¿Querías irte, cristios? ¡Gracias! ¡Allí está! ¡Has cometido un grave error! ¿Qué es lo que trata es esta? ¡Gracias! Creo que ya tengo bastante información. Volveré con Odessa. No he preparado, ¿sabes? Va a ser lo mejor que haya visto. ¡Venga! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 Tienes un precio, hábte a la idea. ¡Una! Hoy vas a conocer a Hades. ¡Vamos conmigo! ¡Vamos a Hades juntos! ¿Por qué no te mueres? ¡Ya! 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 ¡Suscríbete! 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 El hombre con quien debías casarte murió de repente. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Con lo que he encontrado, ya sé qué ocurre aquí. ¿Y qué ocurre? ¡Suscríbete! 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 ¡Bad! Casi has conseguido que me desmayen. ¿Te lo dije? Pues ya está. Supongo que ya no queda nada por hacer. No tiene por qué ser un adiós. Únete a mi tripulación. Siempre has estado a mi lado. Además, estaría bien poder alejarme de aquí. Genial. ¿Qué pasará con tu padre? Gracias a ti ahora se encuentra mucho mejor ¿No te preocupa que alguien intente matarlo? Compartiré lo que has encontrado con algunas personas No lo tocarán mientras tengamos esta información Entonces te doy la bienvenida a bordo ¡Suscríbete al canal! Gracias a ti ahora